¿Qué es la tarea de los gobiernos nacionales? Esto es una tarea no solo de los gobiernos nacionales, no solo de la banca multilateral, en este caso de CAP, sino que también de los alcaldes, de los gobernadores, de las distintas organizaciones empresariales. Es un desafío que tenemos que llevar entre todos para que en el último rincón de Colombia, en el último rincón de América Latina, las personas puedan tener el derecho a tener una conectividad digital oportuna y de calidad. Desde CAF estamos acompañando toda una estrategia de mejora en la gestión de los territorios. Creemos que la transformación digital es un habilitador para poder impulsar cambios dramáticos y rápidos en la forma como se solucionan los problemas de movilidad urbana, los problemas de inseguridad, los problemas de baja competitividad, los problemas de contaminación ambiental. Recordemos que el 85% de la población en América Latina y el Caribe está asentada en espacios urbanos. Y aquí, obviamente, la tecnología es un habilitador más de esta transformación digital. Eventos como este son muy importantes para fomentar un poco el ecosistema de tecnología de información y de inovación abierta. Esto es un tema que aún no es tan hablado, pero no es más el tema del futuro, el tema del presente. Bueno, yo creo que CAF es un aliado, ha sido un aliado muy importante en Colombia, en muchísimos proyectos. En este momento, CAF ya está trabajando en temas de conectividad, armando proyectos y asesorando al Ministerio de las TIC, estructurando proyectos de conectividad. CAF viene acompañándonos desde hace ya varios años en este proceso de innovar, no solamente en la gestión pública, sino también innovar en la ciudad, buscando promover una ciudad más inteligente, más inclusiva y más sostenible. Para nosotros es fundamental conocer estas experiencias de otros organismos, específicamente en lo subnacional. Nosotros tenemos ejercicios de empoderamiento de los territorios, estamos haciendo esa transferencia de capacidades y conocer de primera mano esos resultados como Colombia, Brasil, Argentina, serán fundamentales para encaminar cuál es esa asistencia técnica que le daremos a los territorios para lograr la transformación digital. CAF puede, con cooperación técnica y también con financiamiento, hacer viable para estos territorios la implantación del gobierno digital de forma más efectiva, especialmente para la prestación de servicios públicos para los ciudadanos. Así que yo me llevo bastantes desafíos también para mi región, los felicito también a ustedes desde el CAF el poder visibilizar esas iniciativas que quizás muchas veces están ocultas, no salen a la luz y estos espacios son vitales precisamente para nosotros llevarnos nuevos desafíos y para compartir lo que ya está hecho.